Yo creí que no iban a hacernos las injusticias que nos hacían. Yo no creía que había personas que pudiesen hacer eso. Nos levantaban de noche. Era en el invierno, era el mes de enero. Te ponían allí, vamos, en línea, en la calle. Y nos ponían firmes y estábamos allí una hora, de lavo de frío. Ponían a lo mejor delante de nosotros, para que lo viésemos, pues pegarle una varita, porque había robado una pescadilla, por ejemplo. El cara al sol no era una vez, eran las tres veces antes de comer. Nos daban algarrobas de comer. El café y luego algarrobas. De la noche no me acuerdo, pero bueno, poca cosa era. El hambre es lo peor que pueda haber. Es que había esqueletos allí, algunos. El que no le mandaban nada, yo tuve la suerte de que mis padres me mandaban cinco duros para comprar unas naranjas, una barra de pan. Perdiste a compañeros. Había que morir de su muerte natural, pero por el hambre que se pasaba. ¿Quién era Arriero? Arriero, un buen compañero. ¿Por qué hicisteis tanta amistad? Era muy bueno. Me ha enseñado mucho la vida. Aunque me haya hecho mal los abuelos, a lo mejor, de los que hay ahora, no le guardo rencor, fíjate. ¿Y esto, Agustín, se supera o, bueno, se aprende a vivir con ello? Sí, sí, se aprende. Sí, se aprende. Es que ya casi... Hasta olvidarse no se olvida, ¿sabes? Porque no se olvida. Y para Agustín López, ¿qué es la libertad? Hombre, yo creo que la libertad es todo.